Vuelta a la página y ahora les contamos una excelente noticia porque a partir de ahora los pasajeros que vayan tanto al aeropuerto de Seiza como al de Jorge Newberry van a poder tener wifi gratis. Y si se me corta en casa entonces me pego una tapada para el aeropuerto y me meto ahí. Pide la clave y navega gratis. Irina. No hay problema porque a partir de ayer la empresa Aeropuertos Argentina 2000 informó que habrá conexión wifi gratuita en todas las salas del aeropuerto. Hasta el momento había en el pabellón principal pero amplió la cobertura al área nueva y a la terminal A, B y C y también a Aeroparque. Y además presentaron una aplicación llamada Aeropuertos Argentina 2000 que te permite ver en tiempo real los vuelos que están llegando y los que están saliendo y también información de comercios y de todos los servicios que brinda el aeropuerto como transporte. Tengo aquí la aplicación, se la pueden bajar. Está disponible en Android, en BlackBerry, pero no en iPhone. Y lo que nos permite es ver el aeropuerto de Córdoba, de Aeroparque o de Seiza. Hacemos clic. ¿Yo me lo puedo bajar? No. ¿Vos en iPhone no? Podés ver los vuelos, cómo se tratara de la pantalla principal del aeropuerto. Arribos y partidas con la información en tiempo real. Y además aquí tenemos información de buscar vuelo. Nos vamos para atrás y podemos elegir también de otro aeropuerto, por ejemplo Meeting Point, Comercios y ver información para quedar, por ejemplo, para encontrarnos con una persona en cualquiera de los dos aeropuertos. A diferencia... ¿Cómo encontrarse? Por ejemplo, si vos decís, me quiero encontrar en la cafetería de la terminal A, la información está disponible en dicha aplicación. Pero lo importante aquí es destacar... Qué canchería. Que a diferencia... ¿Es como un GPS que te lleva a la cafetería eso? No, no, te brinda información. ¿Te trae el café también calentito? No, no, no. No, no, no. No he podido lo que le falta. Y qué sé yo, ¿viste? Las cosas avanzan tanto de una manera. O sea, pero te brinda información. Bueno, yo estoy situada en tal lugar... Te dice, por ejemplo, qué comercios están disponibles en la terminal C de Ezeiza o qué comercios tenés en Aeroparque. Si vos desconoces el lugar y te querés encontrar con una persona, podés encontrar información en la aplicación que se llama Aeropuertos Argentina 2000. Lo importante aquí es que Ezeiza y también Jorge Newbery son los únicos aeropuertos que le brindan a todos y todas Internet gratis. En otros países quizás tenés que loguearte y tenés hasta 15 minutos. Es muy complicado conectarse a Internet. Sí. Y cuando uno llega a destino, quiere avisar, por ejemplo, que llegó bien, no tiene teléfono y no tenés manera de comunicarte. En Argentina eso no sucede y es un gran valor para todos los ciudadanos. No tenés que loguearte nada, tanto en aeropuerto, aeroparque, como en Ezeiza y también en Córdoba. Y se espera que se extienda a los aeropuertos de todo el país. Bueno, en todo caso, acá los que se van pueden decir, bueno, está todo bien, me estoy por ir, me estoy por tomar el avión. Después ya arreglate, ¿no? Sí, no podés avisar. No podés saber. Pero bueno, hay diferentes... Acá en Argentina está solucionado. Qué buen avance, ¿no? Porque además esto se une a otros lugares que hay de zonas libres de Wi-Fi que tienen que ver con el Estado Nacional, que tienen que ver con las escuelas, con el gobierno de la ciudad también, ¿no? Donde hay lugares, donde son zonas. En algunos lugares del interior también lo he visto, plazas, lugares públicos. Bueno, por ejemplo, San Luis es una ciudad enteramente conectada con Wi-Fi. Y en las plazas del centro de la ciudad de Buenos Aires hay Wi-Fi gratis. Está bueno. Y en el subte también hay Wi-Fi gratis. Y hay otros países, ¿no? Que el Wi-Fi, por ejemplo, uno va al aeropuerto y es por tiempo. O sea, tenés 30 minutos de Wi-Fi gratis. Claro, 15 minutos. Te limita a mirar. 15, 30. Y además te controla el dispositivo, el número de dispositivo. Lo que yo hago para sortear esa dificultad, por ejemplo... Ella es medio hacker. Sí, viajas. No, no. Es un poco de ingenio. Ella es anónimo, en realidad, cuando la ves, si ves a una chica con una careta, es ella. Con varios dispositivos te podés conectar con el celular, se te acaba el tiempo, agarrás la tablet, se te acaba el tiempo, agarrás el iPod. Y bueno... ¿Sabés lo que hacía yo? Robás 45 minutos de Internet. Porque te da un papel con la clave. Uno llega a la caja, yo te hablo de una cafetería en Europa. Uno llega a una caja, entonces, obviamente tenés que pedir un café, tenés que consumir algo y le tenés que pedir la clave del Wi-Fi. Entonces, ellos te dan. Vos te sentás. Entonces... Ahí empieza a correr el tiempo. Ahí comienza, claro, una vez como que lo conectás. Y encima el café. Entonces, yo lo que hacía... Porque, claro, estaba harta de consumir ya tanto café y cualquier bebida. Hacía seis días de dormir y de gastarlo. No, no, no. Iba y le decía, ¿sabés qué? Mirá, no me conecta. Entonces, te daban otra. Ahí está. Ahí te salió el argentino de adentro, ¿viste? Ahí está. Y se aprende rápido, Diego. Y bueno, estos pillos también tienen la forma de generar un negocio. Bueno, una buena noticia, entonces. Sí, sí, me negocio. Tiene que pagar. Claro, que tiene que ver con la conexión Gratarola para los aeropuertos sin limitación. En el que tiene que haber puesto una red importante, porque debe ser muchísima la gente que se conecta constantemente, que está en tránsito. Así que deben haber puesto realmente ese tema. Sí, una inversión importante. Bien, por eso. Bueno, gracias, Irina. Uy, mirá. 12, 24. ¡Gracias! City of the Mi